Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como este? Voy a acercar al micro porque porque he visto la grabación se me escuchan la mierda Lo he dado el gas en esta mañana que lo he subido No sé por qué, no hagas el avance, no funciona, no he bloqueado Y yo en plan de, tú eres tonto, ¿qué te pasa? No sé si quitar el profundizador, bueno lo voy a quitar a algún lado El caso, yo me quedo en cara de, ¿en serio? ¿de verdad me estás diciendo esto? De que no se graba y en plan de, vale, vale, vale Me voy a pedir perdón, lo pido aquí en este vídeo Pero ya lo pondré luego en notificado ahí Me ha jodido bastante el avance, era bastante bueno Pero bueno, vamos a yo me miro, vamos con nuestro querido Yano Simp Que vamos a comentar el capítulo ya en número 7 ya Perdón, 8, 8, padre mío Y la verdad que nada, nada mal El capítulo se me pasó volando Pero me esperaba que literal les iba a pillar a Eka con Fuka y a Wataru les iba a pillar Pero no, y lo cual dije Él llega a pillar y dije ¡Ah, dolor! Pero no, me he sintado mal Pero bueno La cosa es que Wataru está con Fuka Que quiere en plan una salida Porque tiene una buena decoración en su pulsar que se dio cuenta Y claro, quieren ir los dos a solas A solas Y nada, Wataru acaba aceptando Van con una especie de cita Con una universitaria La verdad que nada mal Y nada, Wataru acepta Y claro, Eka Miento se va Dice que quiere ir con Airi a la playa y tal Y va con nuestra querida Y grande Kei Así que pues dicen Pues a la playa Ni modo ya Vamos a la playa Van a la playa Y claro, le van a hacer Sorpresa A nuestra querida A nuestra querida Eka En la cual pues obviamente acaba diciendo De que había invitado O de que va a ir a invitar a Wataru Lo cual se queda como ¡Oh! ¡Oh! Y dice Pues que va a venir el no sé qué No sé cuánto En fin, que al final Nuestro querido Wataru Pues no estaba en casa Y claro Supuestamente pensaba Que estaba trabajando Y dice Chachachachacha está trabajando, que mal Claro, trabajando Wataru, claro Pero bueno, van a Ika Iri y Kei van a la playa Disfrútense, divierten, repito esto estoy divirtiéndose hasta que Bueno, luego a la par Wataru y Optimus van a la misma playa cual el buque de la vida pero claro, no van a la playa sino van como tal a las zonas manualidades no me refiero al exit claro, ojalá así que nada Van, se ponen a hacer las cosas Y claro, aquí, pues, Guatalo le quiere regalar algo Ay, que es en plan de ¿Por qué? ¿Por qué quiere Tener eso? Así que nada, acaba diciendo hasta la amiga Fuca y la dependiente Dicen, es un regalo para una chica, no sé qué Y dice, sí, sí, te gusta esa chica Bueno, curiosea más En este caso, curiosea más nuestra querida Nuestra querida Fuca Que todavía no se iba a presentar, no me había dado cuenta Pero bueno Y nada, luego, como digo Le empieza a decir Que si te gusta, que no sé qué Y dice, pero si todavía Como que te tiene el crasheo así O sea, si es tu crasheo y no sé qué Y ella como que pasa Pues porque sigue, no sé qué, como de cierta manera Pues aquí Guatalo nos explica Que todavía la ama, pero sabe que no Pero bueno Guatalo sufre, el pobre Pero bueno, pincha, y casi que nada Luego pues Ahí se está divirtiendo con Key Por cierto, gracias Key Por las buenas vistas que nos has dado Y no me refiero por la foto que vas a pasarle A Guatalo de Aika Que no estaba mal Pero bueno Más Key Y full power Pero me refiero por cómo se divertía con Con Airy Muy bonito Y lo que dije Grande Key Porque es que literalmente Aunque se odia entre los dos No sé qué Hace intermediario entre los dos Y les ayuda Que gran amiga es Key Así que nada Luego van a Lo de las manualidades Porque le llaman la atención a Airy Y quieren ir Pero cuando van Justo se dan cuenta De que Han cerrado Y se queda ahí En plan de Airy es hijita que hay que cuidar No digo más Nada Al final Por cierto Airy se da cuenta la foto De que se toma con Fuka Que por cierto Fuka acaba revelando Pruebamente a Wataru De que es universitaria De que no es universitaria Que es Decida en secundaria Y se queda en cara de Ah Bueno y todos Nos hemos quedado Bueno Ya no sabía el spoiler Pero bueno Así que nada Pero bueno Nada más Que encima tenía la foto Con el padre Y le quedaba muy bien Uniform No digo más No digo más No digo más Y nada Como digo Se da cuenta Airy Pero no se da cuenta Airy Está ciego Y nada Nuestra querida Fuka Le acaba Acaba volviendo Con Con Wataru Porque obviamente Tiene el toque De quedar a pobre Y acaban volviendo En el bus Y tal Y como que Obviamente Fuka Entendrá que se va a enamorar De Wataru O ya está enamorada De Wataru Pero lo disimula Y Wataru Por la vez Ya conoce Ya se enamor No se que No se cuanto Y no sufrir Tranquila En fin Digamos que ya está enamorada Fuka de Wataru Así que grande Wataru Y bueno Le va a hacer ese regalo Wataru Aika Que es un collar Le quiere hacer Pero bueno Ya veremos que tal le sale O lo que le va a intentar regalar Y cualquier cosa más Así que bueno Eso fue el capítulo número 7 Nada mal Que repito Que guapo Que por cierto Lo vio de lejos Así a Wataru Y a Y a Fuka Aika Pero es que hubiese Mola que Se hubiese encontrado Guau Si ha sido Romper corazón Aika de repente En fin Capítulo número 8 No es demasiado culpable Fuka Fuka Si está bien Fuka Acaba de ser contratada Como el trabajo De Fuka Y Chinose Vale Acaba de ser contratada Como Gracias en Youtube No sé por qué estaba conectado Vale ¿Te imaginas En directo ahora? Me da gracia Ha sido lo de Youtube Vale Que no os asustáis Bueno Yo me asusto En verdad Bueno Sigamos Ahora ya como Contratada A tiempo parcial En el trabajo Donde está Wataru Parece tener una razón especial Para seguir trabajando A medio tiempo Vale Y de imágenes Tenemos a la A nueva chica Bueno Que ya Que la hemos conocido Ya en la clase De Wataru Que está ahí Y se ha puesto Doble 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 Pasador Para que no se tape El ojo Que tenía El ojo tapado ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí a Kei Nada grande Kei Carreleando este anime Wataru Pensativo O algo Está mirando Y nervioso Y Aika Pues se sonrojan Aika Te nos caes Aika Te nos caes Yo dije en directo Me la pela Que sea Un año menor que tú O dos Que recordad Que dijeron Con Fuka Digo Wataru A mí me da igual Prefiero mil veces A la Fuka Que a la Aika No te digo más Pibe Yo la preferiría Más Y encima La pibe está enamorada Más todavía En fin Vamos a ver que no se le avanza Así que disfrutadlo Lo comentamos Y lo traducimos ¿Qué tal? 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 Hola, toma spoiler que me acaban de meter de Musoku, gracias, 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 a ver, como siempre he comentado Aika, así que poco más que decir, vale, vemos aquí a Aika que se está sentando cremita en las piernas, patas, vale, gente, tranquilos, relájense, vale, tranquilísimos, vemos aquí a Kei como despertando o contándonos algo a Aika, Aika está contenta, se sonroja, le está escribiendo a alguien y sigue echando la loción, a lo cual sorprende Aika, creo que es Wataru, no lo sabemos, pero bueno, vemos que Aika no sabe qué hacer, Kei está ahí de paso en casa, ojo, eh, luego Wataru está en la librería, aparece la chica esta, a lo cual obviamente al final acaba trabajando ella allí, le está aconsejando a Wataru y aquí la vemos triste, y cada vez mía la pobre luego vamos aquí en un momento nerviosa a la pobre chica, y Wataru, en plan de no te preocupes, todo está bien, la he hecho un doguesa, la he hecho un doguesa, ay Dios mío está triste, la pobre, no, esta es la depre, esta es la depre, y Wataru animando la grande, Wataru, está la consuela, la da mimito, na, es como tu hermana pequeña, es como si tu hermana de repente hubiese sido pequeña otra vez, capaz, Wataru, te veo, Aika celosa, se ha puesto celosa y molesta, Wataru se queda sorprendido, aquí vemos aquí a la pobre que está llorando, y algo le cuenta, uuuh, que le va a decir ahí, uuuh, yuyuy, oyey, 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 oye vale, a ver, vamos a ver qué nos comentan esta Aika ok, de verdad, esta Key, perdón, mejor, me queda mejor de repente quise invitar a Wataru al paseo, a la excursión que me sorprendió, bueno, al menos no estaba pero por qué me siento así y si hubiese estado ahí y hubiese estado ahí, yo sueñé con nosotros si en tal caso le hubiese gustado venir a la playa y si en tal caso le hubiese gustado venir a la playa no sé que podría haber pasado y hubiese jugado con Airi a Airi le gustaría a Wataru Y si, si, el partido se le haría la batalla de Bolebol, ¿vale? Y si, al ver en el perro, tuve una ropa que me hacía lo que hubiese pasado por el mar. Si, si hubiese estado un giro ahí, no habría pasado. No me parece que no se vea un poco de tiempo. En el próximo episodio, el hombre de Memeiro es un líder de la actualidad. En el próximo episodio, ¿verdad? ¿Es demasiado excesivo? Pero pasa, grande Wataru Ya no sim Así que nada Veremos que nos trae el capítulo para Para mañana de lunes Y vamos a ver otra nueva waifu Para Wataru, para su harem Y hay cama celosa Tóxica Así que poco más que decir, yo aquí lo dejo y a ver que nos trae Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias por ver!